Dije que lo primero que iba a hacer en Don Gabriel era visitar la biblioteca Pachita Cárdenas, pero el olor del humo que provenía de una hornilla de barro hizo que cambiara de dirección. Ahí está la olla destapada, viendo pasar el humo azul que intenta alcanzar las presas que prenden de un travesaño de madera inmunizada. Un baño de recuerdos cae sobre mi cuerpo. Claro está, no son mis recuerdos, sino los de mi madre. El burro con su bramido acaba de anunciar la hora. Es casi mediodía, parece haber dicho. Y es verdad, sin embargo, la temperatura es agradable. Se siente la brisa fresca que se desprende de la falda de la montaña. Definitivamente, los sonidos de los pueblos son apacibles. Cada pueblo tiene su sonido propio, aunque de vez en cuando aparezca un ruido artificial como un intruso a descomponerlo todo. Por lo menos, el ruido de las balas ya se fue y las detonaciones quedaron sin público. ¿Ven esa casa amarilla que está a la derecha? Que al frente hay un perro negro y tres hombres conversando. Esa es la casa de lectura y biblioteca Pachita Cárdenas. Y para allá es que voy yo. Es emocionante. Una casa de lectura en el centro de los Montes de María. No es broma. Es una realidad y ya estoy llegando. Le eres lo más bonito para estar feliz y en paz. Buenas. Pero ¿quién está al frente de este espacio? ¿De quién fue la idea? ¿Y quién sostiene la casa de lectura y biblioteca Pachita Cárdenas? Mi nombre es Nellis Méndez Fernández. Soy la bibliotecaria de Pachita Cárdenas, casa de lectura. La biblioteca Pachita Cárdenas, casa de lectura, pertenece a don Gabriel Sucre. La biblioteca está funcionando hace aproximadamente de cuatro a cinco años. La persona que está a cargo de esta biblioteca, la casa de la lectura, es el señor Dayro Pérez. El doctor Dayro Pérez Méndez es quien sostiene esta biblioteca. Ahora la pregunta es, ¿de dónde nace la idea de facilitar un espacio como este, aquí en el centro de los Montes de María? Bueno, yo creería que eso tiene dos razones básicas. La primera, nuestra convicción de que la educación es la herramienta más importante para que nuestras juventudes, nuestros niños puedan mejorar. La convicción de que con el estudio se puede salir adelante en todo sentido. De que una sociedad puede ser mejor si estudia, si lee. De eso estoy convencido, es lo primero. Y al ver la precariedad de la educación pública en nuestro corregimiento, y pues en general, porque la educación pública en Colombia es muy deficiente, en la básica primaria y la secundaria, y más en todos nuestros departamentos de la costa atlántica son muy bajos, basta mirar los resultados en las pruebas a ver para darnos cuenta que es así. Y cada vez la brecha entre las instituciones públicas con las privadas es mayor. Y lo segundo, recordando a mi abuela Pacha, que entre otras cosas yo aprendí a leer fue con ella, y a escribir fue con ella. Cuando yo abrí mis ojos, yo recuerdo que tenía enciclopedias, que tenía el libro de Las Mil y Una Noches, el libro de La María, de Jorge Isaac, le encantaban las obras de José María Vargas Vila, y me contaba historias. Y entonces yo lo que vi fue eso cuando yo desperté, y mi abuela, que nunca había tenido la oportunidad de ir a ninguna escuela, eso me llenó pues de mucha nostalgia y a la vez de alegría, de decir, bueno, esto es una forma de que se vuelva, que la gente conozca, sobre todo la nueva generación, de quien fue Pachita Cárdenas, María Francisca Cárdenas Beltrán, y por esa razón le pusimos el nombre de Pachita Cárdenas, como la conocía todo el mundo. Entonces, digamos que esa fue la doble connotación, una manera de hacerle un reconocimiento a una mujer valiosa, que en su época fue una gran líder, a pesar de todo el machismo imperante en nuestro medio, y la principal, la de buscar que los jóvenes de esa región tan apartada, tan olvidada por las autoridades, tuviesen la oportunidad de tener alguna forma de mejorar, de nivelar las cargas, que tuvieran oportunidades. Yo creo que esa es una oportunidad para los jóvenes. Leer un libro es una gran oportunidad. Y no solo es una biblioteca, sino que es una casa de lectura, donde además de leer, le llevamos escritores, cuenteros, teatreros, músicos. Entonces ellos aprenden de todo un poco en materia de la cultura, de las artes, y yo creo que de ahí surgen muchas ideas y esa es la finalidad nuestra. Eso fue básicamente lo que buscamos con eso. La señora Pacha era, como le explico, era una señora matrona aquí en Don Gabriel. Era una señora que en su época siempre le gustó tener comercio, siempre le gustó tener en su casa tiendas, negociaba ropa, era una señora, mejor dicho, de la comunidad, se llevaba bien con todo el mundo. y era la adoración del doctor Dairo Pérez. Esa era su abuela, su mamá, su todo, él, mejor dicho. Entonces, en honor a ella, en honor a quien Don Gabriel, las generaciones de antes, incluyendo la mía, sabíamos quién era Pachita Cárdenas, él quiso hacerle su homenaje a su abuela y colocó la biblioteca, casa de lectura, Pachita Cárdenas. Y nos hemos encargado de que los niños preguntan, ¿quién es Pachita? Y ahí le contamos la historia a la señora Francisca Cárdenas. La biblioteca Pachita Cárdenas no únicamente está bien organizada, también tiene una buena dotación de libros. Aquí tenemos colecciones literarias, historia cómica, cuentos, historietas. Tenemos mucha colección que en otras bibliotecas no tiene, somos afortunados de tener esa gran colección. Al principio fue como chistoso, como difícil, porque cuando empezaron aquí, esto no estaba así organizado como está ahora. empezamos a recoger libros, a reciclar libros de ovejas, mandaban cajas de cartas ajenas, de cincelejos, de todos lados llegaban cajas y teníamos que hacer selección de los libros que sirvieran y los que no, pues, no se utilizaban. Creo que siempre he tenido una vocación de servicio, me ha encantado el trabajo con las comunidades, eso lo he hecho siempre, que yo recuerdo, desde pequeño organizaba eventos deportivos, culturales, amenizaba eventos, siempre estaba pendiente de realizar algo. Lo mismo hice, lo hacía ya en Don Gabriel cuando pequeño, lo hacía en mi colegio en Cartagena, en el INEM, lo hice en la universidad y siempre que iba de vacaciones realizamos alguna clase de evento donde participara la comunidad, los jóvenes en especial. Entonces, digamos que esa idea siempre había estado allí, hasta que nos atrevimos y hace unos 10 años comenzamos a consolidar la idea y con bastante esfuerzo y con el apoyo y la ayuda de algunos amigos lo llevamos a cabo y la inauguramos ya hace unos 7 años, aproximadamente, 7, 8 años y allí estuvo con nosotros el gran juglar nuestro de la música sabanera, nuestro gran amigo Nacho Paredes, desde luego que nació en Don Gabriel Nacho Paredes y muy reconocido, fue uno de los integrantes de esa gran agrupación musical de los Corraleros de Mahahual y estuvo con nosotros también algunos amigos periodistas, entre ellos Alfonso Hamburger, estuvo en la inauguración y algunas personas de la comunidad que recibían fuera nos acompañaron también ese día y fue muy bonito, desde allí ya llevamos varios años donde siempre vemos un avance, un progreso, cada vez hay más niños y niñas leyendo, estudiando, hay clubes de lectura, ya hay grupos de baile, de música folclórica porque le hemos apuntado a la música de Gaita y a la música folclórica en general que no lo podemos olvidar porque ese es nuestro reigambre cultural y nuestra música. Con esta biblioteca se favorece una gran cantidad de niños ya sea de esta vereda o de otras veredas cercanas de Buenos Aires o Salitral, ya que aquí mayormente no contamos con servicios de energía ni internet. Vienen los niños del colegio cuando salen del colegio y entran a nuestra biblioteca a hacer sus tareas, a hacer sus talleres, preguntan por esto, preguntan por si tienen libros de lectura, literatura o de otras ciencias. Indistintamente en el lugar donde se encuentre siempre va a abrir espacios y siempre va a abrir oportunidades para que la gente pueda acceder no solo a la información sino también pueda tener la oportunidad de acceder al libro ya que en la mayoría de la población en la cual estamos que es el corregimiento de don Gabriel, el personal que habita esta comunidad son campesinos, personas que tienen bajos recursos económicos que difícilmente tienen acceso a un buen libro entonces este proceso ha abierto esos espacios y la gente ha acogido todo el esfuerzo que se ha hecho por tener la biblioteca aquí en su comunidad en la participación con la participación de las actividades con los niños en la conformación del club de lectura con las actividades con los abuelos en la participación de la escuela de la música tradicional de Gaita que actualmente pues se está desarrollando acá ha sido una acogida positiva dentro de la comunidad en realidad ya empezó la biblioteca a pertenecer a la red de bibliotecas se hicieron las puertas hicieron las visitas y acertaron a esta biblioteca en la red nacional de biblioteca entonces fue cuando nos trajeron la dotación de libros ¿qué tanto ha favorecido este espacio cultural a la comunidad de Don Gabriel? ¿hay un antes y un después de la biblioteca Pachita Cárdenas? ¿se ha visto el cambio? bueno si hay testimonios de niños que si dicen que se favorecen con esta biblioteca que les ha servido bastante la lectura en el club infantil muchos niños se han ayudado a aprender a leer más leer más fluido leer mejor sin duda claro que si lo he visto para ponerte un ejemplo de algo tan tan notorio la forma misma de leer la forma de comportarse de los niños las primeras reuniones que teníamos los niños eran temerosos no querían dar la cara y hoy vas y son niños sueltos dialogan interactúan con facilidad leen muy bien los que están en el club de lectura tienen capacidad de análisis cuando leen los libros porque leer no es suficiente eso es claro que es fundamental pero tener la capacidad de analizar de pensar de cuestionar lo que se lee yo creo que es lo más importante y eso lo estamos logrando yo estoy convencido convencido que en 10 años tendremos una generación excepcional y esa zona va a ser ejemplo para todo el departamento y serán niños extraordinarios y niñas extraordinarias que cuando ya lleguen a la universidad lo veremos en unos años serán estudiantes excepcionales porque ese trabajo desafortunadamente no lo hacen con tanta dedicación los docentes de nuestras instituciones educativas y lo digo porque los resultados lo dicen vemos el porcentaje de estudiantes que terminan el bachillerato en nuestros municipios y tienen la posibilidad de ingreso a la universidad es sumamente bajo se han hecho campañas de lectura hay club de lectura infantil y club de lectura adulto que son los niños más grandes y ahora mi otra pregunta es ¿qué tan agradecida está la comunidad con el doctor Dairo Pérez Méndez por este tremendo gesto? imagínense qué persona va a hacer lo que hace Dairo Pérez aquí solo él con ese gran corazón tan noble que tiene que se preocupa se preocupa mucho por los niños de acá que los niños tengan facilidades para venir a hacer sus tareas que si los niños aquí hay muy pocas cosas en las que los niños se puedan entretener divertir no hay acceso a espacios entonces la biblioteca es un espacio también para eso porque cuando es el día del niño se le hacen eventos tienen ahora mismo están en un programa de lectura y pues a los niños se trata de premiarlos cuando a fin de año pues hacerles cualquier cosa para que ellos asistan para que se sientan contentos para que se sientan importantes dentro de la comunidad y no imagínense todo el mundo contento los niños los padres yo creo que Dairo pues eso es un aporte invaluable con esa biblioteca aquí se está haciendo un libro se llama leyendo conversando y haciendo memoria con los abuelos la está promocionando la biblioteca Pachita Cárdenas se trata que vamos en una casa le llevamos nuestro libro que se llama reminiscencias de nuestro pueblo hablamos con los ancianos ellos nos cuentan sobre sobre sus creencias sobre lo que hicieron en su niñez y así nosotros vamos anexando y lo vamos haciendo como una pequeña parte para nosotros crear nuestro propio libro desearíamos tener una mayor cantidad de recursos para tener otras personas muy preparadas que pudiesen ayudar aún más en esa en esa pedagogía permanente pero bueno estamos trabajando con lo que tenemos hoy tenemos más de cuatro mil títulos libros importantes de todas las áreas del conocimiento hay que agradecerle mucho a la red nacional de bibliotecas que nos ha dado un gran apoyo y muchos particulares que nos han apoyado también con libros yo creo que hoy tenemos un número de libros excelentes y todos los días tenemos niños nosotros consultando haciendo tareas y simplemente leyendo que es lo que queremos nosotros impulsar que lean todos los días tenemos niños de cuatro de cinco de seis años que diariamente van a leer entonces eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción y estamos convencidos que quien tiene esto como una buena práctica la probabilidad de que surja de que sea una persona de bien es alta y a eso le apuntamos particularmente leemos para crecer como personas leemos para comprender nuestro entorno leemos para cerrar brechas para poder sobrellevar las problemáticas que se nos presentan a nivel individual a nivel social entonces y como promotora de lectura pues leo para poder brindarle la oportunidad a aquellos que comparten conmigo esa lectura de conocer otros mundos de conocer otras vidas de viajar de poder también fortalecerse y crecer junto con así como yo lo he hecho con mi experiencia personal de mostrarle a ellos pues que se puede cambiar el entorno si de pronto no es el óptimo no son las mejores condiciones a través del libro a través de la lectura como dice una escritora que admiro muchísimo y que ahora mismo tiene pues mucha digamos está circulando mucho en las editoriales y está circulando mucho en los jóvenes que es el escritor Mario Mendoza pues leer es resistir y eso para mí realmente eso es la lectura sin lugar a dudas la biblioteca ha servido para que las nuevas generaciones se interesen por saber quién fue Pachita Cárdenas aquí hay un libro donde está toda la reseña y el doctor cuantas veces el doctor porque él se toma el tiempo de llegar acá al pueblo y hacer especie de reuniones con los niños invitamos a los niños bueno tal día nos vamos a reunir tal hora que el doctor viene entonces el doctor siempre que hace esas cosas hace énfasis en eso en que los niños se enteren realmente quién era Pachita Cárdenas en este mundo tan veloz y competitivo cómo hacer para que los niños se enamoren de la lectura cuando un niño viene por primera vez yo le explico le pregunto primero qué le gustaría él leer qué le llama más la atención qué le canta qué le trama y él me dice por ejemplo me gusta el cómic yo busco las historias donde está el cómic y yo le leo para que él escuche porque entra por el oído y por los ojos bueno y él escucha y me dice sí me llama la atención le leo para que él se vaya enamorando y luego él mismo leé me dice sí me gustó y él propio hay niños que se lo llevan para su casa tengo varios niños que le gusta el cómic y se lo llevan para su casa y solamente son imágenes y ellos inventan una historia fabulosa sobre todo lo que está ahí en el tiempo en que yo cogí la biblioteca mi hijo estaba en bachillerato y mi hijo se encargaba de venirse para acá mamá venga yo cuido la biblioteca quédese en la casa yo cuido la biblioteca cuando mi hijo hizo las pruebas del IFES han sido una de las mejores pruebas que ha tenido este colegio porque este colegio tiene muchas falencias y el día que a él le llegaron esas pruebas me abrazó y me dijo mamá gracias a la biblioteca yo saqué estas pruebas en particular aquí en don Gabriel pues tenemos todavía las fortunas por la posición geográfica del corregimiento que la señal como tal no es muy buena la señal de las diferentes redes entonces los niños si tienen acceso a internet a través de un pin que se genera acá una antena que hay acá satelital pero que no no funciona pues al cien por ciento entonces en ese sentido pues hemos tenido como hemos tenido como ese encuentro entre lo virtual y o lo digital y lo que físicamente genera el libro y el espacio y la conversación que es lo que la biblioteca ofrece o sea el el encuentro personal de la comunidad de la gente a diferencia de lo virtual pues se han podido mostrar esos contrastes sin tener que existir una competencia como tal sino mostrando una diferencia bueno la biblioteca aquí no solamente es para niños como muchos piensan y creen que la biblioteca solamente es para niños no la biblioteca aquí cabe todo tipo de edad todo tipo de personas ya sea niño joven adulto mayor también vamos a hacer una tertulia de nuestros señores para que nos cuenten cómo le parece la biblioteca que nos cuente su niñez cómo ha cambiado sus antepasados que nos cuenten todo lo que les ha pasado a través del club de lectura hemos tratado de involucrar a los padres de familia hemos hecho actividades que los niños han preparado como representaciones de obras de teatro muestra de bailes tradicionales para sus papás para sus abuelos para la familia hemos hecho actividades al aire abierto como el festival de juegos tradicionales que hicimos el año pasado el primer festival que convocó a la familia entonces hemos tratado de llegar a las familias pero desde partiendo desde el niño desde el que se acerca ahora a la inversa también tenemos un programa que actualmente se está desarrollando pero ya ese sí busca es vincular a los adultos mayores que es leyendo conversando y haciendo memoria es un programa de extensión bibliotecaria que busca que los abuelos puedan pues disfrutar de una pequeña lectura y también conversar y contarnos un poco de sus vivencias de sus costumbres de las cosas que tradicionalmente pues ya de pronto la juventud hoy en día no conoce entonces también estamos haciendo ese esfuerzo de llegar a las casas y la idea es seguir creciendo que eso se pueda volver un programa sistemático y que simplemente a un largo tiempo gestos como estos siempre hay que aplaudirlos pero ¿qué clase de acercamiento ha tenido la administración municipal de ovejas con la biblioteca Pachita Cárdenas? pues da tristeza decirlo pero pero no no ha habido ningún tipo de apoyo esto es con recursos propios que se ha sostenido durante todos estos años tanto la infraestructura física como el pago de la bibliotecaria de las personas que nos apoyan de los instructores toda la infraestructura física del inmueble su mantenimiento todos los elementos que se utilizan de aseo los juegos didácticos todos esos recursos son particulares y no recursos públicos el único apoyo ha sido hay que decirlo de la red nacional de biblioteca que nos ha dado unos apoyos importantes en materia de libros y algunos elementos tecnológicos como el sonido una cámara y cosas que han sido muy útiles también para la biblioteca pero la administración municipal que debería ser la más comprometida no lo ha hecho es que yo creo que incluso tiene una gran deuda porque la biblioteca municipal que funciona en Ovejas hasta ahorita fue que pudo haber abierto sus puertas porque no tenía ni siquiera la sede eso es una vergüenza eso no debería ocurrir pero pasa pero bueno la invitación es que ellos sepan y piensan que no hay platica mejor invertida que la que se hace en los jóvenes y en la educación de los jóvenes eso es lo mejor no les quepa ninguna duda ¿qué dicen los niños del doctor Dairo Pérez Méndez el hombre que mantiene vivo este espacio de aprendizaje? no los niños a Dairo mejor dicho eso Dairo le dice uno a ellos el doctor viene y eso es mejor dicho esa es la felicidad con decirle que esto se llena esto cuando Dairo viene aquí y ellos saben que el doctor viene ellos son felices se sientan estos llenan este espacio y él se pone a darles como una especie de orientación miren niños esto y esto le cuenta como fue su vida de niño que también le tocó trabajar duro le dice como va la vida de sus hijas y los niños son así encantados escuchándolo ellos quieren mucho a Dairo y en general aquí la comunidad a Dairo le tiene un aprecio muy especial porque a pesar de que él se fue de aquí desde muy jovencito él nunca abandonaba esta región nunca abandonado el pueblo Dairo en este pueblo no le sabía decir qué es porque es que todo el que necesite a Dairo Pérez en este pueblo siempre está dispuesto él no sabe decir que no entonces no para que aquí aquí todo el mundo lo queremos a él la biblioteca Pachita Cárdenas es una realidad existe y sirve a la comunidad de Don Gabriel para que el día de mañana tenga mejores ciudadanos las metas de la biblioteca son muy claras lo primero es tener un entorno de encuentros de amistades que los niños sean amigos ese es un punto al que se le está apuntando que ellos trabajen en grupo que sepan que el trabajo en equipo funciona que los individualismos no son buenos que haya solidaridad que se apoyen unos con otros eso es fundamental también el tema de la solidaridad es fundamental el respeto al respeto le apuntamos sobremanera al respeto como personas y al respeto al medio ambiente a que todo se mantenga limpio a que respeten a los demás el buen trato que debe existir entre ellos le apuntamos a que sea una población que no vaya a engrosar o a ser parte de ningún grupo al margen de la ley sino que sea al contrario que vaya a ser parte de una institución superior o si quiere ser artista pues de cualquier agrupación musical o de cualquier conjunto de pintores etcétera etcétera lo que le apuntamos es que sean ciudadanos de bien a eso vamos y queremos que no se nos quede un solo niño por eso sí estamos abiertos a todos no hay ninguna clase de preferencias todos los niños son bienvenidos y le apuntamos a eso eso no va a cerrar eso va a continuar y queremos en última que siga con todos hoy somos nosotros pero mañana cualquiera puede seguir porque eso no es nuestro eso es de la comunidad eso es de la sociedad eso es de la sociedad y por eso eso tiene que continuar hoy nosotros llegamos lo impulsamos y seguimos allí pero yo espero que más adelante vengan otros y también remen hacia adelante que es lo que queremos nosotros y que quede constancia eso no es nuestro eso es de la comunidad nosotros lo único que hacemos es simplemente ayudar y tratar de dar una oportunidad pero el resto es de la de nuestra gente les confieso que cuando llego a un espacio como este no me quiero ir el olor de los libros es indescriptible el mundo de los libros es más que mágico quiero un fuerte aplauso para este señor el doctor Dairo Pérez Méndez por su gestión por el regalo que le ha dado a esta comunidad esto no acaba aquí mañana continúo yo soy Amaury Pérez Banquet